Una de las muertes más impactantes son las causadas por los trenes. Se sabe que estas gigantes máquinas no son como los automóviles, o se hace que no pueden frenar enseguida. Se necesita un proceso. Por eso, cuando la gente se pone frente a un tren para perder la vida, es complicado que el maquinista pueda frenar a tiempo para prevenir dicho fallecimiento. Esto fue lo que sucedió con la muerte lamentable de un pequeño niño de 4 años en Florencia Varela. En agosto del año 2022, un menor de edad, Diane Gadiel Alfaro, de 4 años, se encontraba caminando tomado del brazo de su madre. Él estaba muy aburrido, así que usó toda su fuerza posible para soltarse de la seguridad de su mamá. Ella no le prestó atención, no pensó que nada malo iba a suceder, pero las cosas sí sucedieron. El niño llegó en algún punto hasta las vías del tren. Él solo quería jugar, pero la catástrofe atacó. Un sonido estruendoso resonaba por el lugar. Era el tren que se acercaba a toda velocidad. El maquinista entró en pánico cuando vio al pequeño frente a los rieles. El hombre sabía que no podía hacer nada para frenar, pero como quiera hizo el intento. Sin embargo, todo fue en vano. La máquina atropelló a esta personita. Las manos le temblaron al sujeto. En su pecho, su corazón comenzó a pesar con culpa, aunque en realidad él no tenía pues nada que pudiera hacer. Las personas que observaron todo el suceso comenzaron a gritar en pánico. Nadie podía creer lo que había sucedido. El abuelo de la víctima caminó aturdido hacia su nieto. Sus sentidos no funcionaban y su mente estaba totalmente en blanco. Él con imprudencia tomó el cuerpo en sus brazos. Después caminó directo a su domicilio. La sangre comenzó a manchar su propia ropa, pero eso no le importó. Pero hablando de otra cosa, el lugar tenía una extensa cantidad de territorio por donde circulaba el ferrocarril, que se encontraban despojados de seguridad, ya que cualquiera podía acceder a las vías desde estos puntos. Lo único cierto en todo momento fue que el bebé no tenía por qué haber estado en la zona prohibida, una donde perdió la vida. De repente, regresando a donde estábamos, todo se salió de control. Un grupo de 60 personas, aproximadamente, comenzó a protestar en el lugar. Los gritos se oían en todos lados. El enojo resonaba por las cuerdas vocales de los protestantes. Ellos querían hacer justicia por su propia mano. Pero, ¿cuál justicia si la culpa había sido de la madre? Solo que eso no lo querían ver en aquel momento. Para ellos, el que manejaba el tren no era más que un criminal. El sujeto estaba aterrado, el maquinista. Sabía que la muchedumbre lo culparía. Podía oír los gritos desde donde se encontraba. Los familiares del niño y también algunas personas que habían presenciado los hechos, agredieron al trabajador. Él podía sentir cómo su cuerpo recibía los golpes. En ese momento, creyó que iba a perder la vida, pero se salvó de milagro. Los que presenciaron los hechos dijeron que lo golpearon y le arrojaron piedras. E incluso en un momento, intentaron prender fuego al tren con él estando adentro. Ya al punto cuando todo comenzó a verse sin salida, los pasajeros salieron apresurados para defender al conductor del vehículo. Con esto, inició una batalla campal en el que incluso un guarda barrera quedó involucrado recibiendo algunos golpes. El maquinista quedó con vida, maldiciendo a todo mundo. Su cuerpo ahora estaba adornado con varias heridas de diferente gravedad. Existe incluso un video del ataque donde se puede escuchar como el agredido gritó Me robaron todo, loco, me robaron todo. Yo no tengo la culpa, no pude hacer nada. La madre no lo agarró. Puede ser doloroso para mucha gente escucharlo, pero pues digamos que él tiene razón. Como ya te comenté anteriormente, un tren no es fácil de detener de la misma forma que un auto. Si el niño apareció de repente porque se le soltó a su madre, ¿de quién es la culpa en realidad? O quizás no haya culpable, fue un accidente, pero esto tú dímelo en los comentarios. Por otra parte, la mamá de la víctima, que en ese entonces tenía 22 años y estaba en estado de gestación, debido al accidente entró en un estado de shock y tuvo que ser atendida de emergencia. Fue asistida por miembros del comando de patrulla de Florencia Varela, quienes también fueron atacados por los vecinos con piedras para intentar provocarles algún tipo de daño perjudicial. Según algunos testigos de la escena, el maquinista y el guarda barrera al ver cómo era atendida la mamá por personas capacitadas, trataron o corrieron por salvar su vida, lo cual finalmente lo lograron. Asimismo, cabe mencionar que una ambulancia tuvo que dirigirse a la casa del abuelo para poder recuperar los restos del cadáver que se encontraba en manos del adulto. Una vez llegaron a la residencia, trasladaron tanto al niño como a su familiar hasta el hospital, donde determinaron que ya no se podía hacer nada por el niño. Había evidentemente perdido la vida. El ataque al maquinista despertó la furia de muchos otros compañeros y personas que trabajaban en el mismo puesto. Ellos sabían que se había hecho una injusticia, así que no soportaron más y tomaron el asunto en sus propias manos para hacerles saber a aquellas personas que la culpa era de ellos y no de los trabajadores que estaban haciendo su labor. Que por otra parte, las redes sociales estallaron por culpa de los videos. Las opiniones enseguida se dividieron. Había gente que opinaba que el conductor de dicha máquina pudo haber frenado el tren y salvar la vida del niño. Otros culpaban a la madre, ya que al final fue ella quien no le había prestado la suficiente atención. Muchos otros se indignaron por las acciones de violencia ejercida hacia un operador que solo hacía su trabajo. Que de igual forma, la situación debió ser verdaderamente difícil para todos los implicados. Primero estaba la familia, quienes además de acabar de perder al niño, también tendrían que cargar con la culpa, digamos. Después se encuentra el abuelo quien tomó el cadáver con sus propias manos y se lo llevó a su casa, sin pensar por un segundo si sería buena idea mover de esa forma al menor de edad. Porque, como ya se sabe, cuando ocurre un accidente de tal magnitud, no se debe de mover a las personas lesionadas para no agravar las heridas y para que su posibilidad de sobrevivir crezca de forma significativa. Luego está el maquinista, quien a pesar de no llevar culpa de lo ocurrido, igual tendrá que cargar con el peso de haberle quitado la vida a un bebé.